Bueno, estamos muy, muy satisfechos por los resultados que estamos logrando con las nuevas líneas de teleféricos, con las conexiones que estamos generando entre La Paz y El Alto. Imagínense que en menos de 19 días, digo en menos de 19 días porque la inauguración fue un viernes a partir de las 6 de la tarde y esos números no contabilizan, estamos hablando de menos de 19 días, hemos transportado más de un millón de personas en la línea Morada. Eso significa más de 50 mil pasajeros promedio en esta línea. Muy satisfechos porque vemos a la gente, a nuestros usuarios de La Paz y El Alto. Como ustedes están muy interesados en la línea plateada, hay mucha población de La Paz y El Alto que quiere saber para cuándo estamos con esta línea. Hemos avanzado bastante bien resolviendo algunos de los inconvenientes que teníamos, el traslado de una de las redes de energía eléctrica y luego procederemos con el tendido del cable. Alrededor de un 70-75% de avance en lo que corresponde al equipo electromecánico, corresponde en lo que respecta a las edificaciones, estamos alrededor de un 65-70%. En promedio podríamos hablar de un 70% de avances de la línea plateada. Está prevista más o menos para el mes de mayo, estamos haciendo todos los esfuerzos para adelantarlo porque hemos visto que la población nos pide, nos demanda de que de una vez haya esa conexión porque va a permitir también una conexión eficiente entre el Alto Norte y el Alto Sur que están partidos por el aeropuerto y que tienen el único eje de conexión que es la CEJA y que sabemos cuál es la situación. Ese es el objetivo de este proyecto de la línea plateada, sumado al interconector vial que se va a construir también, va a permitir una mejor conexión entre el Alto Norte y el Alto Sur de la Ciudad del Alto.